Después de más de 20 años, la denominación Cupra ha sido referente de éxito en ventas y comentarios positivos por parte de propietarios al ofrecer excelentes prestaciones mecánicas con relación a un precio muy competitivo e inferior a rivales con prestaciones similares. Esto es Motoren, acompáñanos. Seat decidió a comienzos del 2018 separar los vehículos más radicales de su gama y crear una marca independiente. Es así como nace Cupra, un fabricante independiente que seguirá utilizando el desarrollo y recursos de Seat para sus nuevos vehículos. Como ellos mismos se definen, no buscan ser una marca premium, sino una marca de diseño con buenos acabados y sensaciones de manejo que se acerquen a los vehículos de competición. Este Cupra León es el tercer vehículo de la gama después del Cupra Teca y el Cupra Formentor, el que será el primer vehículo desarrollado exclusivamente para esta marca. Este León parte de la plataforma MQV Evo y aunque en esencia es el mismo Seat León que conocimos hace unas semanas, agrega elementos que le dan un look más agresivo y denotan la esencia deportiva. La parrilla y fascia frontal es totalmente diferente, agregando un diseño y elementos aerodinámicos que hereda de vehículos de pista. En el lateral no hay cambios que resaltar, solo los rines que dependen las versiones de equipamiento serán de 18 o 19 pulgadas con detalles en color cobre, sello distintivo de la marca que vemos en el exterior e interior del vehículo. En la parte trasera agrega un difusor en conjunto con una doble salida de escape y una fascia de nuevo diseño, manteniendo la enorme calavera que atraviesa todo el vehículo. Pasando al interior se ve un enorme salto en calidad, por lo que hemos podido ver en fotos y videos publicados, y tendría todo el sentido por lo mencionado anteriormente, ya que como la marca anunció, uno de sus nuevos enfoques será el de ofrecer buenos acabados con una mejor selección de materiales y calidad de ensamble. El equipamiento luce muy competitivo, las versiones que se presentaron el jueves equipaban un volante con un diseño bastante deportivo, ya que además de ser tipo D, encontramos los botones de encendido y modos de manejo integrados en este mismo, algo similar a lo que ofrece Audi en sus vehículos más radicales. Los asientos son tipo cubo con costuras en color cobre y un detalle de aluminio dándole un look más deportivo. Estará cargado de equipamiento. El panel de instrumentos es ahora una pantalla de 12.3 pulgadas, donde podremos ver información como la presión del turbo y fuerzas G. La pantalla central es de 10 pulgadas con toda la conectividad necesaria con nuestros teléfonos y mandos de control por voz, junto con otros apartados como cargador inalámbrico, quemacocos, freno de mano por botón, faros y calaveras LED, aunque tendremos que esperar un poco más para conocer el equipamiento que ofrecerán las diferentes versiones de equipamiento. El Cupra León se presentó en dos carrocerías, la de 5 puertas como la que conocemos en México y la versión Sport Tourer que es tipo vagoneta, pero lo más llamativo son las motorizaciones, ya que cuenta con 4 diferentes opciones, con una versión híbrida enchufable que hace uso del motor 4 cilindros 1.4 litros que genera 150 caballos de potencia, apoyado de un motor eléctrico de 115 caballos de potencia. Esta motorización tiene la capacidad de recorrer hasta 60 kilómetros solamente con modo eléctrico. Las otras dos motorizaciones utilizan el propulsor de 4 cilindros 2 litros turbo cargado que genera 245 caballos de potencia y 272 libras-pie de torque, junto con otra configuración que hace uso del mismo bloque pero que eleva su potencia hasta los 300 caballos de potencia y 295 libras-pie de torque. La tracción para ambos motores es delantera acoplados únicamente a una caja DSG. Y la variante más deportiva Cupra la reservó para la versión Sport Tourer que hace uso del mismo motor de 4 cilindros 2 litros turbo cargado pero que entrega 310 caballos de potencia con tracción a las 4 ruedas, aunque estamos casi seguros que esta versión será exclusiva para el mercado europeo. Así que ¿qué tan interesante resulta esta nueva generación? Para los fanáticos de la marca y exclusivamente a los fanáticos del Seat León Cupra, ahora bautizado Cupra León, estamos seguros que estará dividido un 50-50 por el nuevo diseño ya que el amor primero entra por los ojos. Pero haciendo un análisis frío y dejando de lado elementos subjetivos como el del diseño, encontramos un producto que cumple con la filosofía de la naciente marca deportiva. En la parte más importante por el enfoque del producto, encontramos un vehículo con variantes mecánicas que podrán satisfacer a diferentes consumidores, desde la demanda por nuevos vehículos híbridos sin perder las prestaciones deportivas, hasta la versión más radical que podrá satisfacer al cliente más exigente dentro de este segmento de deportivos, por fin incluyendo tracción integral con el explosivo motor que genera más de 300 caballos de potencia, el equipamiento más reciente por parte del grupo Volkswagen para un vehículo compacto y un incremento en la calidad general del vehículo que sin duda justificará el nuevo precio. Pero estamos hablando al aire, aún hay que esperar para eso y específicamente para el producto que se comercializará en territorio mexicano. ¿Qué te parece este nuevo vehículo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.